Vamos a ver, un horny que ascendía para el picojano, aquí en Alsa, a ver qué digo yo ahí. Este es un horny de noche que grabé, subiendo para el picojano, que el picojano es una montaña en forma de triángulo. Me pegó un susto cuando le vi de cerca, que echa a correr casi, y le iba a ascendir para el cielo y a la cerca lo daba una luz muy potente, lo vamos a ver ahora. Con música. Ahí está el horny, a cámara lenta. ¡Oh! Miradle para soñar, real como la vida misma. No puede ser otra cosa que un horny, luces de otro mundo, no de este. Este hay que meterlo en internet, para que lo vean los fans de todo el mundo, que están ahí. Sí, es alucinante. El que entiende un poco de horny en el mar ver, la imagen y el color sabe que es un horny real. De otro mundo y de otra dimensión que está en este, hace miles de años. De siempre. Se sabe como mínimo de 15.000 años, en la Tierra. Pero no se han dado a conocer de momento. Lo harán. Se darán en el siglo XXI, en el que estamos, se darán a conocer. Por todo el planeta, la raza humana. ¿Qué estás viendo? El ovni, grandísimo. Miradle. Esto salió en callejero. Está viniendo por de nosotros. Miradle. Miradle. La última grabación la tengo hecha de... Ya está quitando la luz ahora, ¿verdad? La tengo hecha de... ¿A qué la está quitando? Día 2 de enero de 2012. Esto es de 2009. Mira. Mira. Volando. Una bola de energía. Mira. Me cago en la madre que lo parió. Y si no nos lleva, que es porque no quiere. ¿Eh? Mira. Miradle. ¿Cómo va pasando y volando, eh? Para soñar. Me cago en la... Miro. Voz. Si me cago en la voz. ¿Qué es eso? Esto es cuando pasa el horno y cerca. Se suele ver así. Yo le grabo así. Mira. Pasando por encima de mí. Mira.